Búsquenme Búsquenme Dónde se esconde el sol Dónde exista una canción Habíamos dicho que esta es una noche de emoción La emoción de los muchachos, de los músicos Que llegan sin cobrar un mango, haciéndole esfuerzo Y se convocan Y ahora Tengo el orgullo también De presentar A un conjunto Al cual yo pertenezco Al cual yo pertenezco Y ahora Lo van a conocer Son los seis baleños ¡Gracias! 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 Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hoy un día especial, y qué más decir, ya por todo lo que han dicho, pero lo que sigo pensando desde que volvimos a Jujuy, para nosotros es un honor, es un orgullo participar en una jornada histórica, recordando y homenajeando a nuestros compañeros y compañeras, los 30.000 desaparecidos. También es recordarnos a nosotros, cuando llegamos a Jujuy, ver y reconocer este puñado de compañeras y compañeras que pertenecen al movimiento Topaz Catari, a la Comisión de Derecho Humano, a la Casa de Madres, al CEON, es recordar y decirles que son vanguardia en cultura, más cuando es las fechas tan sensibles como hoy. Por eso también quisiera que lo homenajemos a los compañeros y compañeras con un fuerte aplauso. Nos vamos con la estarqueda. ¡Gracias! 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 Desde los cerros he venido, vengo alzando la voz, contra el saqueo y la explotación, por la liberación. ¡Gracias! Desde los cerros he venido, vengo alzando la voz, contra el saqueo y la explotación, por la liberación. ¡Gracias! 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 Desde los cerros he venido, vengo alzando la voz Corre el saqueo y la explotación, por la liberación Desde los cerros he venido, vengo alzando la voz Corre el saqueo y la explotación, por la liberación Wip a las corazones, todos unidos en la lucha ¡Vamos a la plaza! Wip a las corazones, todas unidas en la lucha ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! Wip a las corazones, todos unidos en la lucha ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Muchas gracias! Wip a las corazones, todos unidos en la lucha ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza!